Con la llegada del 21 de septiembre, no hay organizado, al menos informado acá a los complejos, ninguna actividad en particular por ninguno de los centros de estudiantes de las facultades o de los colegios. Sí, vamos a disponer de los dos complejos habilitados todo el día, tanto acá en el Palomar, como el Complejo Náutico Uyum, que va a estar abierto desde las 9 y hasta las 20 para el ingreso de todos los estudiantes que quieran concurrir. Quienes sean socios que estén con su carnet habilitado o con la credencial universitaria vigente, no van a tener inconveniente para ingresar. Quienes no lo sean, hemos estado comunicando con la debida antelación, pero sí revistan la condición de alumno, ya sea de los colegios, de los IPU o de las facultades, pueden presentar una nota donde se acredite que su condición de alumno iban a ingresar también sin cargo. No está habilitado el acampe, ni del viernes para el sábado, ni del sábado para el domingo, en ningún caso no está habilitado porque, bueno, por las cuestiones que eso conlleva tener mayor seguridad y todo lo demás, entonces como tampoco no estamos en temporada alta, no está habilitado el acampe.